¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Brewers, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewers Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Brewers Factory. Estamos un viernes más dando noticia y hoy, bueno, como ya sabéis, empezamos la semana pasada con un fascículo de entregas sobre las mejores cervezas artesanas de Cataluña, basada en el libro de las 60 mejores cervezas artesanas de Cataluña de Cristina Nicolau y de Roberto Pérez. Y nada, seguimos con ello, como bien decíamos antes. Y a mi lado, como siempre, Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Pues podemos decir que hemos estrenado nueva sección, ¿no? Bueno, sí, la semana pasada ya la estrenamos. Claro. Vemos que se consolida. Vemos que se consolida. Hemos visto que a la gente le gusta, le gusta conocer cervezas nuevas que probar los fines de semana, sobre todo. Y, bueno, es interesante conocer nuevas cerveceras como hacemos, por ejemplo, en los países y demás, ¿no? Exacto, así es. Bueno, hoy explicamos un poco la metodología por la que arrancáis ahora. Manu coge el libro, tira las páginas al azar y la primera que sale, pues es la que habla, ¿no? Exacto. Un poco por nuevas preferencias y demás. Ha salido la primera hoy, ¿cuál? Immortella de Viera Aranesa. Ha salido muy italiano. Immortella. Es que yo he pensado que era italiana, pero no. Se ve que es de Viera Aranesa y son de Valdaran, de Gasaril. Valdaran. Exacto. Perfecto. Los lúpulos que utiliza son el Goldings. Sí. Luego también tenemos las maltas Peilei. Vale. Melanoidin y Dark Caramel. Vale. El formato en el que lo podéis encontrar es la botella de 33 centilitros. Sí. El vaso, pues el Tulipa, que es aquel largo así copa... Sí, copa alargada, ¿no? Copa alargada. Muy bien. Y el Nonic, que ya comentamos el otro día, que es el vaso de pinta normal, ¿no? Podríamos decir que es el del BBF, pero el más grande, ¿no? Exacto. El que vemos en todos los bares más o menos normalmente en The Craft, ¿no? Exacto. El típico de media pinta. Exacto. Precio aproximado, 3 euros, ¿vale? Perfecto. Vamos a hablar del Tast, de, digamos, cómo está en la boca, de hacer un maridase, sabores y demás, ¿no? Exacto. La vista. Espuma moderada y de un color tostado suave. Color ámbar, profundo, con reflejos de cobre oscuros y es muy cristalina. Vale. Aroma. Tostado suave, dulce y levemente afrutada. Gusto. Ligero sabor a malta. Ligera sensación afrutada. Vale. Y amargor suave del lúpulo, ¿vale? Y sensación en boca, cuerpo contundente, perdón por el gallo que ha salido, cuerpo contundente, moderada carburantación, cremosa y final seco, ¿vale? Yo creo que, o sea, no estamos en un podcast italiano, pues, o sea, hoy entre el acento y los gallos parecemos italiano. ¡Ah, lora! ¡Ah, lora! ¡Cuesta, lora! Bueno, yo estoy muy contento de darte unas explicaciones de la birra. Venga. Vale. En bicicleta por Europa, de Lavai Daran a Istambul, Toño quería ver más allí de Lavai Daran y conocer otros horizontes, ¿no? Conocer gente nueva, degustar comida desconocida y, sobre todo, probar cervezas diferentes de los diversos, bueno, de los diversos puntos del mundo en los que se dirigen, ¿no? Un poco filosofía estadounidense, ¿no?, americana. El hecho de salir de tu territorio para investigar nuevas cerveceras, investigar recetas y luego volver a tu zona de origen y crear tu propia cerveza, que lo hemos visto muchas veces cuando hacíamos la ruta por Yuzu, ¿no? Y hemos visto, pues eso, un poco en todo ello. En una parada en Italia surgió la idea de hacer cerveza. Y se dieron cuenta que en cada región por donde pasaba, pedaleada a pedaleada, como Pantani, que todos aquellos que tenéis un poco más de edad sabéis que fue aquel calvo que ganó el Tour de Francia y... ¿De qué te ríes? Es la forma que lo has dicho. No, pero ganó el Tour de Francia y murió por sobredosis. Sí. Buen, buen, buen final, ¿no?, también hay que decir. Había, había, o sea, cada región encontraban que había cerveza propia, ¿no? Sí. Y, pues, decidieron ponerse manos a la obra y allí, al 2011, hicieron su primera cerveza. Vale. Que aún era una cosa insólita hacer cerveza artesana. Y entonces, pues, Inmortella es la flor de nieve, es una edelweiss en occitano, ¿vale? Y, bueno, es una flor que solo se encuentra en los... bueno, cuando estás en zonas altas de montaña. Genial. Y es una flor que no muere en el invierno y que, además, es un signo identificador de la zona. Vale. Oye, el logo hay que decir que es muy chulo. La cerveza tiene una pinta espectacular. Con estos matices que nos has contado, pues, tiene pinta de ser... Birrote. Birrote. Y, bueno, ahora explicamos un poco qué está pasando ahora. Manu tiene el libro, está haciendo un poco el experimento, va a estropear loco. Y la siguiente que sale es... Hopi Pills, de Lobilot. Vale, perfecto. Vale, es una pilsner, como bien indica el nombre, de 5,3 grados y 60 ibus. El origen es almasellas, el serriá. Vale. Y, bueno, pues, los lúpulos que utilizan es el Nougat, el Smaragat y, bueno, ellos son de cultivo propio. Sí. Y, bueno, como sabéis, los chicos de Lobilot tienen un proyecto que es Cyclic Farm. Sí. Y todo lo que tienen... Súper interesante, ¿no? Súper interesante, pues, ver cómo se hacen sus propios lúpulos y todo. Se lo hacen todas. Han hecho hasta su propia maquinaria. Por supuesto. Y, bueno, es un proyecto muy interesante. Podéis encontrar la entrevista en nuestros podcast. Y, bueno, ¿qué nos podéis contar de esta cerveza? Pues, mira, en cuanto a malta, se utiliza la Pale, la Pills y, ojo a esta, que me hace mucha gracia cuando la digo, que es la Carapills. Carapills, ¿eh? Que es como la modelo de esa cara de la Bing. Sí, algo, sí. Formato, botella 33 centilitros y luego tenemos envaso que se recomienda servirlo pues en jarra, en copa Pilsen o en copa flauta, que son estas así más alabas. Muy bien. Precio aproximado, unos 2,80 a 3 euros, ¿vale? Sí. Vamos a hablar del maridace. En cuanto a vista, espuma blanca y abundante y así un poco color paja. Sí. Aroma, mucho aroma a caramelo. Sí, sí. Y a uva. Esto podemos dar fe porque aquel día que nos hicieron la cata de sus cervezas, es así, ¿eh? Tal como estás diciendo. Exacto, la probamos. En cuanto a gusto, bastante amarga, luculada y ligeramente maltosa. En cuanto a sensación en boca, carbonatación media, seca, suave y refrescante. Vale, ahora que estás viendo un poco la ficha técnica, quiero decir que es la número 8, ¿eh? ¿Qué es la número 8? En la etiqueta. Ah, sí, sí. Que son los números. La número 8 del Ovilot. Exacto. Exacto, sí. Vale, pues son la Kyo y el Oscar, que son un biólogo y un ingeniero informático respectivamente. Sí. Que los encontraréis en Almasellas. Y bueno, el nombre del Ovilot, es decir, el nombre del Ovilot es en agradecimiento a una especie de montañita que se encuentra en el pueblo, cerca de la fábrica, y les parecía imposible que con la cantidad de, digamos, de cebada que había en su territorio, tuvieran que llevar la malta y el lúpulo y cogerlo de fuera del país. Exacto, porque no aprovechar lo que tenían ellos en casa, pues para hacer la cerveza, ¿no? Es un pensamiento muy bueno, ¿no? Exacto, entonces el objetivo era hacer una cerveza 100% kilómetro cero. Sí. Y es lo que han conseguido, ¿no? Porque han conseguido adaptar 15 variedades de lúpulo y una variedad de malta, y tienen dos secaderos de lúpulo y un reactor biológico, una maltería con una capacidad para 3 toneladas y un obrador, ¿vale? Disponen de certificado ecológico y tienen una cerveza premiada con una medalla de oro, como la primera cerveza artesana sin gluten certificada de la espiga barrada. ¿Cómo? Que esto le da mucho nombre a la espiga barrada. La espiga barrada es como, por ejemplo, hay alguna cerveza industrial que no tiene nombre, que sale el emblema, hay también pues varias cerveceras también industriales que tienen ese signo que es como si fuera el sin gluten, bueno, es que es el sin gluten, y lo llevan solo las cerveceras top, ¿no? Que digamos que tienen el sin gluten, pues bueno, ¿no? Exacto. Bueno, pues animadles a que sigan trabajando en su Full Circle Beer Project, que seguro que lo van a conseguir. Y os quiero recomendar un plato para maridar esta cerveza. Como me había olvidado hacerlo antes, repetiremos también el de la cerveza de antes. Ah, perfecto, me parece genial. Entonces, la Hopi Pills del Ovilod, yo la maridaría, pues por ejemplo, como bien dice el nombre, o sea, el libro, y lo suscribo al 100%, con unos caracoles. A mí no me gustan, pero bueno, si tú lo dices, sí te va bien, ¿no? Exacto. ¿Y la otra? Y la inmortela, pues para acompañar la inmortela, pues a ver, por ejemplo, pues una sopa de cebolla o una truita de río, una trucha. Sí, 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 una tortilla. Oye, exacto, y una trucha bien hecha puede estar top. Yo he sufrido también aquí, ¿eh? Los caracoles no, porque a mí no me gustan, pero los otros sí, y la verdad que, bueno, gracias Manu por decir nuestras dos cerveceras y estas dos cervezas, pues para poderlas probar, ¿no? Exacto, a ver que la gente se anime y las pueda ir probando. Perfectísimo, o sea, me encanta el viernes este nuevo enfoque que hemos dado, porque culturiza mucho, ¿eh? Así es. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, recordaros que a partir de la semana que viene, ya septiembre, volvemos a trabajar a tope. Sí. Es decir, funcionará internet, o sea, la página web, funcionarán mejor las redes sociales, habrán cambios, así que a tope con la COPE. Y bueno, mañana descansamos, volvemos el lunes con muchas ganas de dar noticia cervecera, esperamos que paséis un buen fin de semana y que probéis muchas cervezas y bueno... Comodelación siempre, ¿eh? Exacto, siempre comodelación, hacía tiempo que no estaba con la DGT. Un fuerte abrazo y recordaros que con cerveza... No hay tristeza. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!